Los ciento y pico días del gobierno del popular Javier Cuenca en la capital y en sus propias palabras, 100 días gobernando con seriedad, rigurosidad y diálogo, todo por el interés general de Albacete. Sin embargo, la oposición no piensa lo mismo. Ha sido un gobierno sin diálogo. Discrepamos de la forma y el fondo de lo que han sido estos 100 primeros días de gobierno. En la forma, porque pese a lo que se les llena la boca de consenso, de colaboración con la oposición, etc., el equipo de gobierno, nos quejamos de que precisamente ha habido falta de diálogo, nos enteramos de muchas cosas por la prensa, cuando llegan los asuntos a las comisiones ya son hechos consumados y cuando pedimos información, incluso lo hacemos por escrito, formalmente, se nos deniega o al menos se nos obstaculiza, se nos dilata en el tiempo el acceso a expedientes, a mucha información. También, según ganemos, el gobierno de Javier Cuenca está sin brillo y carente de propuestas políticas de contundencia. Mientras el PP desoye, se van a gloria, por ejemplo, con el Museo de Arte Realista o con el heredado Cheque Escolar y los comedores. Porque lo que se han limitado a hacer es una política continuista del mandato anterior, siguen a pie juntillas el plan de ajuste, no tenemos noticia de que eso vaya a variar. Y la oposición recuerda también a Javier Cuenca, que se colgó la medalla de ser concejal de empleo. Que era en su materia, que es el empleo y en la que no se ha hecho nada, nada más que seguir ejecutando los planes que venían del mandato anterior. Acuerdos en materia de agua, abrir el mirador de la fiesta del árbol, un plan de empleo a propuesta del PSOE o que Albacete sea ciudad libre de desahucios, forman parte de la interminable lista de medidas aprobadas gracias a la acción conjunta de la oposición y que el gobierno de Javier Cuenca se niega a acatar. Esa terquedad trae ya consecuencias. La reprobación tiene un carácter político, no tiene una implicación jurídica, legal, que pueda quitar al alcalde de su puesto, pero de luego sí que es muy de reseñar que tan solo unos días después de un acuerdo plenario con toda la oposición, de acuerdo con 17 sobre 27 concejales que estaban de acuerdo en una posición clara en contra del plan del Júcar, la alcalde y la concejala Rosa González de la Leja, por delegación suya, ya en el pleno manifestaron que iban a ignorar el sentido de ese voto y votar en contra de los intereses de la ciudad de Albacete. Ganemos solicita a Javier Cuenca que deje de gestionar y comience a gobernar, porque para ello ya están los funcionarios del ayuntamiento. Instan al alcalde a poner a trabajar desde ya a su equipo de gobierno y con directrices claras. A María Pilar, a José, en este 2015.